Nos tocó hacer rifas, nos tocó hacer muchas cosas, mi gente, para adorar este sueño. Y gracias a Dios, yo estoy aquí, conociéndonos ustedes, mi hermano. Sí, pero mismo ahí en la plaza lo que pasa es que... ¡Aguera! Hey, muchachos, presten atención. Anoche me escribieron unos pelados de allá de La Guajira, que les conocen, que llegaron anoche. Entonces, vamos a esperarlos para ver, ellos quieren venir acá, quieren conocer... No, no fue el video que tú mandaste, que hay unos pelados que están ahí en la plaza. Sí, sí, sí. Hey, hey, pero ¿ahí dónde vienen? ¿Ahí dónde vienen? ¿Serán eso? ¿Serán eso, Roto? No sé, porque es que yo no vi fotos de facilidades. O sea, tú no conoces a los muchachos, no... Tengan cuidado, ya que hay gente. Yo no guardo números ni nada, sino que... Vienen para acá, venden para acá. ¡Venete! El papá y el plato, y el de Melo. Nosotros una bendición, ¿se da todo para mí en el lugar? Claro, 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 claro. ¿Venían los que venían para acá? Sí, hermano. Sí, hermano. ¿Roto usaron a La Guajira? No, mi hermano. Sí, somos La Guajira. ¿Tú un sueño para nosotros? ¿Tú un sueño para nosotros? Para nosotros un sueño hoy. Espera, ¿de dónde vienen? ¿De acá? ¿De Barranca, La Guajira? ¿De dónde vienen? No, pero mi hermano, venimos de Barranca, hermano. Con el sueño de conocernos ustedes hoy y hoy en día. Pues la verdad, nos tocó hacer rifas, ¿sí? Nos tocó hacer muchas cosas, mi gente, para adorar este sueño. Y gracias a Dios yo estoy aquí conociéndonos ustedes, mi hermano. Bueno, también ustedes son los mejores influencers. Los mejores ganadores de contenido. Ven acá, me dijeron que venían de dónde, de La Guajira? Sí, de Barranca, de La Guajira. ¿Y cómo fue ese viaje? Nos tocó hacer rifas, nos tocó dormir en la calle. ¿Cómo así? Nos dio pena decirle a ustedes que no teníamos donde dormir. Sí, si, Rodó mandó un video anoche cuando estaban aquí en la plaza. No, no, en la plaza. Yo dije, no, pero saben que hay un hotelcito, la vaina. Sí, pero mismo ahí en la plaza lo que pasa es que... ¡Aguera! Ah, no, triste esa noticia yo. De verdad que si nosotros sabemos que ustedes estaban aquí, si iban a quedar en la plaza. O algo solucionamos, mi hermano, pero... O, ah, ¿te diste triste, Rodó? No, para que yo no sabía que ellos... No, 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 no me mandaron el video, ey, ya llegamos aquí, pero Rodó. Yo pensé, nosotros por la pena, no. Solamente le escribimos a Rodó y ya, por la pena, nos dio pena. Ay, ¿qué vinieron? Aparte de conocernos, aquí hay familia. No, no tenemos familia, mi hermano, nosotros veníamos con un sueño. Una meta de reconocerlos a ustedes y para mí eso es un... Para nosotros. Como un loro. Les salía adelante y pues estar todo el tiempo aquí. Hacer contenido con ustedes y salir en algunos de sus videos. Para nosotros eso sería... Gracias a Dios, ya hoy se nos cumplió nuestro sueño de estar aquí con ustedes y pues... Nosotros eso... Una bendición. Esperado, les cuento una cosa para nosotros también. Fue un sueño ser creadores de contenido. Hoy en día estamos donde estamos, lo hemos logrado con esfuerzo y disciplina. Porque no es fácil, pero tampoco es difícil. Así que les puedo decir que echen para adelante. ¿Qué dijiste tú ahorita? ¿Qué era un sueño? Era un sueño, mi hermano. La verdad... Me he hecho recordar hace como cinco años atrás. Cuando comenzamos a hacer videos, que mi sueño era conocer a personas que tuvieran más de un millón de seguidores. No tuvimos como ese placer, esa dicha, ¿no? A Charlie, al otro... Nada, Dios no nos dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque esos creadores de contenido flaco siempre nos cerraban las puertas. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque no teníamos casi seguidores. Le voy a explicar algo, viejo, a ellos. Hoy en día las redes sociales... Ustedes hoy pueden... ¿Cuántos de seguidores tienen? 2.600. ¿Cómo aparece la página? Tienen dos 20 horas que no es nada. La Botifarra del Humor. La Botifarra del Humor. Nunca hay que dejarlos diseñar, oye, eso. Por eso hoy en día... Hoy en día les pido gracias a Dios. Les doy gracias a Dios... De que ustedes nos dieron esa oportunidad de grabar con ustedes. Y para nosotros sería esto... La verdad... Parecía que estuviera dormido. Aprovechenla, aprovechenla, viejo. No, no... ¿Qué pasamos a colaborar? Ey, no es un sueño. Manito, no es un sueño, viva, eh. No es un sueño. Ah, no es un sueño, no es un sueño, no es un sueño, no es un sueño, no es un sueño. Bueno, denme la palabra. Nosotros somos como ustedes. Venimos de abajo, humildes. Antes cuando nosotros, como dice el manager, no nos daban oportunidad, ahorita nos cerraron las puertas. Pero gracias a Dios nosotros estamos donde estamos por nuestros seguidores. Y nunca vamos a cerrar las puertas a ninguno el que venga aquí. Les voy a pedir, sí, de corazón, que cuando ustedes estén arriba no les cierren las puertas a nadie. Sean humildes, porque la humildad primero que todo, oyeron. Claro, así es. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta acá. Bueno, pelados, se les va a dar la oportunidad hoy de grabar con nosotros. Porque nosotros no somos como aquellos creadores de contenido que llegan a tocar la puerta y no le abren. Nosotros somos muy humildes. Nuestra humildad sobra así o no, muchachos. Claro, claro, claro. Y los yaños se nos van a cumplir el sueño de grabar. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias.